Muy bien, buenas noches a las personas que ya tenemos presentes en la sala. Es un gusto poder compartir con ustedes información acerca de la tecnología USKY. Estamos esta noche presentando desde el Fondo de Inversión Skyward Community, siendo las 19 horas en punto. Le agradezco mucho por la puntualidad a Alexander y a Jorge. Gracias por estar con nosotros. La presentación del día de hoy tiene que ver netamente con todo lo relacionado con la tecnología de hilos del transporte USKY. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta presentación. Muy bien. En primer lugar me presento. Soy Karina Ati. Yo soy socia de Skyward Community desde abril del 2021. Vengo apoyando al Fondo de Inversión como presentadora y asesora comercial desde junio del 2021. Y también desde noviembre del año anterior vengo apoyando como speaker en presentaciones de tecnología, que es justamente la que hoy nos atañe. El Fondo de Inversión Skyward Community presenta todo acerca de la tecnología USKY. La tecnología USKY es el meollo del asunto de esta presentación. ¿Qué es Skyward Community? Skyward Community es una plataforma socio financiera. Esta plataforma apoya el proyecto de transporte de hilos. Nosotros somos socios clave de la empresa Uninsky Stream Technologies y pues venimos trabajando desde el año 2015 de esta manera. Entonces, en primer lugar vamos a hablar acerca de los problemas en los sistemas de movilidad. ¿Por qué? Porque debemos conocer primero los problemas para luego poder diligenciar las soluciones. Entonces, en primer lugar vamos a darnos cuenta que el sistema de movilidad actual tiene muchos problemas y muy serios en cuanto a la infraestructura. Esto que quiere decir que tenemos una sobrecarga de las rutas. Las rutas o las vías ya no dan abasto para la carga vehicular existente y la carga vehicular existente no da abasto para la cantidad de pasajeros que hay. Esto genera atascos, pérdida de tiempo en las vías y falta de espacio en el suelo. Ya no hay capacidad para más transporte. Tenemos también un problema de inseguridad. La inseguridad que se genera en las carreteras, ya que nosotros hemos venido invadiendo a través del crecimiento de las ciudades, venimos invadiendo todo lo que la naturaleza ha generado. Y esto, cuando la naturaleza vuelve a tomar su cauce, genera inundaciones, derrumbes y en los lugares donde hay mucha arena o tienen los cuatro climas, en temporadas de nieve, pues hay tormentas de arena o de nieve. Y todo esto genera inseguridad, tanto para el transporte como para las personas que lo usan. Hay muchos accidentes de tránsito en este sentido, muchos vehículos que quedan atrapados, y pues esto genera un gran problema porque también hay muertes ocasionadas por estos temas. Cuando las quebradas vuelven, los ríos a las quebradas, perdón, pues las quebradas vuelven a tomar los cauces naturales y las calles, los puentes se ven inundados y mucha gente también perece en estos temas. Además, alrededor de un millón y medio de personas muere cada año en las carreteras, y más de 10 millones quedan discapacitados o gravemente lesionados sin tener la posibilidad de volver a tener su vida normal, su cotidianidad normal. Esto también genera una gran preocupación, ya que por cada familia por lo menos tenemos un conocido que haya tenido un accidente de tránsito. Entonces, las estadísticas realmente son elevadas, y ahora más con la carga vehicular que sigue creciendo cada año. Tenemos otro problema realmente serio que es las afectaciones colectivas. En cuanto a las afectaciones colectivas, pues podemos ver que la gente termina con el sistema nervioso realmente alterado a causa de estas afectaciones colectivas que nos genera el sistema de transporte convencional. ¿Cómo son estas afectaciones colectivas? Pues los vehículos, de por sí, para que puedan ser utilizados, para que puedan desenvolverse, para que puedan transportar a las personas o al material, necesitan hacer uso de motores. Estos motores generan ruido. A esto se suma el alto grado de contaminación de ruido en altos decibeles, ya que cada uno de estos vehículos también tiene prendido su aparato reproductor de música. La gente viene conversando allí. Hay mucha gente que viene peleando también. Y en sí, cuando hay un gran conglomerado de tránsito, pues el ruido de todos los motores realmente afecta a los nervios de la gente. La bulla que hay en las ciudades sobrepasa los decibeles normales que una persona puede soportar. Entonces, esto genera altos niveles de estrés, lo que termina desembocando en una afectación del sistema nervioso. Y esto es una afectación colectiva. Adicionalmente, el sistema de transporte, pues emite, emana gases tóxicos de CO2 al medio ambiente. Y esto también nos afecta colectivamente, ya que todos estamos absorbiendo a través del aire que respiramos este gas tóxico. Esto genera enfermedades respiratorias y pulmonares. Entonces, todo esto está relacionado directamente con el sistema de transporte actual. Bienvenido, Vinicio. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos. El impacto al medio ambiente también se ve en la apertura de las carreteras. Cuando decidimos abrir una carretera, definitivamente matamos toda la flora de ese lugar, de ese espacio en el cual abrimos la carretera. Y también estamos haciendo que la fauna se huya de esos sitios. Si es que encuentra otro lugar donde poder habitar, pues esa fauna sigue teniendo los mismos recorridos. Es decir, que usa la carretera que hemos abierto para su cotidianidad. Y pues muchas especies de fauna ya han terminado extintas a causa de los atropellamientos en las carreteras. Y muchas otras están en grave peligro de extinción. De aquí han surgido estas soluciones de hacer puentes sobre las carreteras para que pasen los animales. Y pues estos puentes ayudan a que los animales también tengan su recorrido normal y eviten también ser aplastados. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, en la zona de Papayacta, hay el paso de los osos de anteojo, que también ya son animales que están en riesgo de extinción. Y gracias a Dios, pues ahora se puede ver que el tráfico, el tránsito se para hasta dejar o permitir que los osos puedan pasar cuando se pueden avistar. Otro de los problemas del impacto al medio ambiente viene a raíz del descubrimiento del petróleo. Los derrames de petróleo se los ha vivido a nivel mundial. Es un problema realmente muy, muy doloroso y muy trágico en cuanto al ecosistema, ya que la contaminación del agua, la contaminación de los ríos, de los lagos, de los mares, la contaminación de los mangles y de las selvas es realmente fuerte y extermina con todo a su alrededor. Los animalitos no tienen noción de que el petróleo es venenoso, así que siguen usando o haciendo uso de estos lagos, ríos y bosques y pues lamentablemente terminan envenenados a causa del petróleo. Otro problema, gran problema en realidad del impacto al medio ambiente es el lanzamiento de los cohetes. Las grandes potencias mundiales utilizan los cohetes y los lanzan al espacio para que pueda haber todo el desarrollo tecnológico que tenemos ahora, que es a través de vía satelital. Pero la gente o el común de la sociedad no conocen que estos lanzamientos de estos cohetes generan un fuerte daño a la capa de ozono. Cada cohete que se lanza al espacio termina abriendo la capa de ozono en el tamaño de una ruptura del tamaño del país de Francia, de la ciudad de Francia, perdón. Entonces, esto realmente es alarmante. Se necesita enviar muchos cohetes. Al inicio, Estados Unidos enviaba bien consecutivamente los cohetes. Actualmente ya se tiene mucha mesura porque se ha visto el daño en la capa de ozono. Si bien es cierto, el medio ambiente es muy inteligente y cuando la mano del hombre para de inmiscuirse en este tema, pues se regenera, se recupera y esto lo hemos visto en la pandemia. La capa de ozono tuvo una alteración positiva. Se pudo regenerar la capa de ozono mientras nosotros paramos las labores industriales y cotidianas en cuanto a la emisión de gases tóxicos. Pero cuando volvimos a la normalidad, entre comillas, pues lamentablemente volvimos a afectar todo este tema de la capa de ozono. Y pues los expertos nos comentan que todo el cambio climático que estamos viviendo actualmente viene directamente relacionado con estas rupturas de la capa de ozono. Otro de los problemas que nos presenta el sistema de transporte convencional es el alto consumo de energía. Si bien es cierto, el sistema de transporte a través de los años ha venido viendo y comprobando que el uso del combustible fósil genera mucha contaminación, ha procurado desarrollar vehículos eléctricos. Lamentablemente tampoco esta es la solución, ya que los vehículos eléctricos son movidos a través de electricidad, es cierto, pero la electricidad se genera en hidroeléctricas y las hidroeléctricas utilizan carbón, carbón, perdón, gas, petróleo o energía nuclear. Entonces la contaminación en realidad no se está eliminando, sino que simplemente se la está trasladando a otra área nada más. Según Transport Energy, el transporte representa el 19% del consumo global de energía y el 23% de las emisiones relativas a todo lo que tiene que ver con el dióxido de carbón. Entonces esto realmente son cifras alarmantes porque el dióxido de carbono contamina el aire que nosotros estamos consumiendo. Se estima que para el año 2030 estas cifras se elevarán en un 50% y para el 2050 hasta un 80%. Esto realmente es alarmante y en países de toda la región europea pues ya están poniendo cartas en el asunto. Ellos ya crearon las leyes en las cuales se exige a la población el cambio del motor que usa combustible fósil a vehículos que sean mucho más ecoamigables. Entonces si ustedes se ponen a investigar en Europa ya están en esta transición y es por eso que hay mucho movimiento en cuanto a los vehículos que se mueven con energía eléctrica que vienen justamente de esos lados. Entonces ahora que hemos visto todos estos problemas la pregunta es ¿existe una solución real y aplicable en este tema tan crucial? En este tema tan realmente alarmante de contaminación y de atascos y de pérdida del tiempo que genera el sistema de movilidad actual? Pues vamos a conocer a la persona creadora de la solución a todos estos problemas. Les presento al ingeniero Anatoly Yuninski. El ingeniero Anatoly Yuninski tiene más de 200 inventos, tiene más de 20 monografías de su autoría, cuenta con más de 200 artículos científicos y tiene o ha ganado o ha recibido más de 40 diplomas internacionales. Es una de las mentes brillantes y genias del último siglo. Realmente él viene trabajando en pro del ecosistema sin dejar de lado el desarrollo y lo que el hombre necesita. ¿Qué más ha hecho el ingeniero Anatoly Yuninski? Pues él viene desarrollando la tecnología de hilos desde 1978. El desarrollo intelectual de toda esta maravillosa tecnología ya tiene 45 años en este 2023. El desarrollo tangible de la tecnología viene desarrollándose desde el 2015. Entonces estamos entrando ya también al octavo año de desarrollo tangible en donde ya hemos visto y tenemos los resultados de todo este desarrollo intelectual del ingeniero Anatoly Yuninski. Además ha trabajado fuertemente para obtener certificaciones, para obtener patentes de la empresa y de todo el desarrollo tecnológico. Son más de 200 patentes registradas. Es un hombre que tiene una visión y una misión de vida ampliamente generosa, global y armoniosa. A él le gusta trabajar en pro del desarrollo, pero beneficiando no solamente al hombre, sino también manteniendo los recursos naturales que Dios nos ha dado. Él fue elegido como miembro de la UNESCO de parte de Vietnam y es una de las 100 personas más reconocidas y cuenta con la confianza en Bielorrusia y en Rusia. Entonces, como podemos ver y como dice por ahí un refrán, si la cabeza está bien, el cuerpo está bien. Hasta ahora estamos viendo cómo está la cabeza y podemos ver que es una mente brillante. ¿Qué ha creado el ingeniero Anatoly Yuninski? Entre otras cosas, él es el creador, desarrollador de este nuevo sistema tecnológico a través de la empresa Yuninski Stream Technologies que lleva su propio apellido. Este sistema de transporte es ecológico, seguro, cómodo y rentable tanto para la producción como la operación en cuanto a otras soluciones existentes. Por ejemplo, había mucha gente o bueno, a mí por lo menos me han preguntado acerca del hiperloop o viendo el sistema de transporte me han comentado. Hay otras tecnologías que también hay una tecnología de China que también desarrolló un sistema de transporte de segundo nivel, pero ninguno de estos transportes, ni el hiperloop, ni el de la fuerza magnética, ni el que desarrollaron los chinos, tiene todas las características que dan solución integral a los problemas del sistema de transporte. Uno de los principales problemas de estas tecnologías que ya se han quedado allí estancadas es el hecho de que no son viables para implementarse en cualquier lugar por sus altos costos y su gran espacio de uso en el suelo. Entonces, el sistema de transporte que viene desarrollando Yuninski Stream Technologies sí nos brinda soluciones integrales en cuanto a todo este tema. El ingeniero Anatoly Yuninski es muy estudioso de las estadísticas, ha desarrollado estudios de varios temas y entre ellos, pues desde el estudio de todo lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito y él nos comenta que en 10 años el sistema de transporte de hilos salvará por lo menos 100 millones de personas de muertes en las carreteras. 100 millones de personas, estamos hablando de que realmente estamos salvando vidas y por lo menos 1.000 millones quedarán libres de discapacidad. ¿Por qué? Porque los accidentes de tránsito definitivamente se eliminarían por lo menos en un 50%. Y esto sucede porque la tecnología de hilos Yuninski no está en primer lugar a primera línea, es decir, sobre el suelo, sino que es de segundo nivel. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de toda esta maravillosa tecnología. ¿Qué es la tecnología USKY? La tecnología USKY trata sobre trenes eléctricos que se mueven sobre el paso elevado a lo largo de hilos railes de alta resistencia. Esto es un segundo nivel. ¿Qué quiere decir? Que se mueven entre 5 y 15 metros de altura los vehículos. ¿Qué otra ventaja tiene? Es el diseño aerodinámico con el cual han sido generados los transportes, con el cual han sido diseñados los vehículos de la tecnología USKY. Y aquí viene a darse la solución de todo lo que tiene que ver con el gasto energético. Pues, generalmente, las altas velocidades en el transporte normal hace un desgaste de hasta el 90% de la energía. ¿Por qué? Porque estos vehículos tienen que superar la resistencia aerodinámica. Además, bueno, aquí están tres varones y ellos no me dejarán mentir. Yo sé que a los hombres les gusta mucho la velocidad. Y si ustedes conducen, pueden dar fe de que los vehículos a mayor velocidad obtienen mayor resistencia del aire que viene en contra. Y que incluso esto puede levantar los vehículos dependiendo de la altura del vehículo. Entonces, esto genera un alto consumo de energía. Además, con el aumento de la velocidad, la resistencia del aire aumenta cuadráticamente. Y esto se da por el diseño del vehículo y porque el vehículo está en primer nivel, es decir, al ras del suelo. ¿Cuál es la solución que brinda la tecnología USKY? Pues, la ubicación de la estructura de la vía por encima del suelo, es decir, la estructura de segundo nivel, elimina por completo el efecto de pantalla que se genera con los vehículos en un primer nivel. Gracias a la carrocería y al diseño aerodinámico que tienen estos automóviles, el consumo de energía de cada uno de los vehículos de USKY reducen en forma efectiva el consumo de energía. Entonces, aquí vemos que realmente se da una solución efectiva a los altos consumos de energía. Las seguridades que nos presenta el sistema de transporte USKY son muy variadas y son bastante completas. Entre ellas, tenemos que la ubicación del sistema de transporte por encima del suelo mejora la seguridad del tráfico aproximadamente en 100 veces y nos concede una alta resistencia al vandalismo y actos de terrorismo. ¿Y esto a qué se debe? Pues, a que la vía es única y que realmente la inteligencia artificial nos permite tener control de lo que pasa tanto dentro como fuera de los vehículos. Otra de las seguridades con las que cuenta la tecnología del transporte de hilos es el hecho de que cuenta con una seguridad anti-descarrilamiento. Esta seguridad es muy interesante ya que esta viene dentro del diseño. Como ustedes pueden ver, pues aquí tenemos ruedas laterales. Estas son las ruedas motor con las que cuenta cada vehículo. Son ruedas de acero y también las laterales son ruedas de acero. Estas ruedas laterales no permiten que el vehículo se bambolee. Lo mantiene estable a pesar de los fuertes vientos o de las malas temperaturas fuera de los vehículos. Y pues el motor, el motor rueda, mantiene también estable al vehículo, lo que nos hace que el sistema de transporte no llegue siquiera a bambolearse con los fuertes vientos, que es algo que sí pasa con el sistema de transporte del teleférico, con el cual le comparan bastante. Otra de las seguridades del sistema de transporte USKY es el sistema de control automático o la inteligencia artificial con que se manejan los vehículos. Este sistema de control está compuesto por un complejo control de transporte de hilos, que es una amplia gama de comunicaciones inalámbricas por cable, basadas en tecnologías convencionales y la información electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los vehículos están siendo monitoreados a todo momento, cuentan con sensores en la parte posterior y en la parte anterior, lo que no permite que tenga choques de ningún tipo. Entonces, el vehículo realmente nos brinda una seguridad, como ustedes pueden ver, que no tiene precedentes. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿qué son los hilos railes? Los hilos railes son estas carcasas de acero. Son completamente de acero toda la cubierta. Dentro de ellas se ponen los cables pretensados de acero en paralelo y aquí se tiene una cubierta o está relleno de una cubierta anticorrosiva. Entonces, ¿esto qué nos brinda? Nos brinda una seguridad de trabajo y los hilos railes cuentan con una garantía de 100 años. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los proyectos que ahora mismo están siendo ya implementados van a llegar incluso a verlo nuestra segunda o tercera generación. Entonces, esto es algo que nos brinda un contentamiento realmente porque usualmente todo lo que se utiliza en término, en cuanto, perdón, a todo lo que tiene que ver con la movilidad requiere un mantenimiento constante. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, las carreteras o las calles no se hace un mantenimiento a conciencia. Entonces, se necesita estar levantando el asfalto y volviéndolo a poner cada año, cada dos años, dependiendo de qué empresa esté contratada y de cómo esta empresa venga trabajando, pues realmente los asfaltos en las carreteras, aquí en Quito sobre todo, que es donde yo vivo, no duran para nada. Y esto genera un gasto en el presupuesto mensual de los municipios y haciendo una implementación de este sistema de transporte, pues realmente eliminaríamos de estos rubros excesivos. Ahora, ¿cuántos tipos de hilos railes existen? Tenemos desarrollados tres tipos de vías principales, que son la rígida, que se puede utilizar tanto en la parte superior como en la parte inferior, la semirrígida y la flexible. Cada una de ellas tiene características diferentes y todo depende del requerimiento que tenga el cliente para poder hacer la implementación. Usualmente, lo que estamos utilizando es el hilo rail flexible y el semirrígido. Entonces, ahora vamos a conocer un poquito más acerca de esto. ¿Cómo son los soportes que sostienen los hilos railes? Aquí tenemos tres diseños de soportes de los hilos railes. Estos están implementados, estos dos de aquí están implementados en el ecoparque tecnológico de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. Y el de acá se encuentra implementado en Bielorrusia, en Marina Gorka. Los soportes, como ustedes pueden ver, utilizan muy poco espacio del suelo. Realmente, este sistema de transporte, esa es una de las características ecológicas, pues apenas requiere 100 metros cuadrados de suelo por kilómetro de vía implementada. Y esto es una gran ventaja para el ecosistema realmente. Aquí ustedes pueden ver, en esta fotografía se estaba ya tendiendo los hilos railes para poder sujetarlos. Ahora ya están sujetos. Esta es una gran noticia que les voy a contar en un poquito de tiempo. Aquí pueden ver ustedes cómo van los hilos railes y por aquí es por donde pasan los vehículos. Muy bien. ¿Cuáles son los materiales rodantes que ha venido desarrollando la tecnología USKY? Tenemos 12 tipos de vehículos ya desarrollados. Estos vehículos que están aquí vienen siendo entre turísticos, urbanos, interurbanos e incluso internacionales. Este es el Uniflash que tiene una velocidad de 500 kilómetros por hora y está diseñado y elaborado justamente para unir ciudades. Para mí es un sueño poder ver este sistema de transporte que una desde el Carche al Macará. Sería un gran avance para nuestro país y además sería muy interesante que se logre implementar en todo el Pacto Andino. No sé si ustedes sueñan igual que yo, pero yo desde que conocí esta tecnología realmente no paro de soñar en cómo quedaría implementada en cada lugar turístico, en nuestra selva, en nuestros lugares que son ya recursos que cuentan con un respaldo del gobierno para que no haya más construcciones allí. O sea, realmente, por ejemplo, sacar productos de los campos en este sistema de transporte ayudaría a que la gente del campo ya no tenga que abrir carreteras, sino que siga usando el espacio del suelo para la agricultura. Y en este punto cabe mencionar que hay más de 200 mil kilómetros de suelo fértil debajo de las carreteras. Esto vendría a ser, para que ustedes se hagan una idea, vendría a ser como el país de Inglaterra. Muy triste. Muy bien. Otro de los sistemas de transporte que ha venido desarrollando la tecnología USKY es el Unilight o el U-Light. Este sistema de transporte está adecuado para todo lo que tiene que ver con el turismo, como el kayak, el golf, el senderismo, la pesca o el esquí. Este modelo abarca seis pasajeros y tiene contenedores para que puedan allí guardar los implementos de cada uno de estas actividades. Así que este es un modelo realmente dedicado al turismo para la gente que le gusta hacer este tipo de actividades. Entonces, va muy de la mano y es algo que es bastante viable. Por ejemplo, aquí en nuestro país se podría implementar en los nevados, que son muy visitados, y es un tema turístico bastante llamativo. Otro de los vehículos que ha desarrollado Uninsky Stream Technologies es este vehículo, que es el UPOT. Es un vehículo ya de quinta generación. Ya son cinco generaciones que se vienen desarrollando en todo este sistema de transporte. Este es un nuevo modelo de transporte, ha sido pedido y diseñado, más bien, ha sido diseñado y elaborado bajo pedido. Los Emiratos Árabes Unidos pidieron este sistema de transporte en este diseño y en esta forma, con este tipo de ventanas. Ya ha sido creado y está siendo probado en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia. Estamos esperando ya la conclusión de la cuarta vía en Sharjah para poder llevarlo allá y poder probarlo ahí también. Otra de las características que tiene la empresa Uninsky Stream Technologies es que viene trabajando constantemente en las mejoras continuas. Entonces, en este caso tenemos el Unibus, el U4220T2. El Unibus ya es un vehículo que estaba elaborado y certificado, pero en este año 2022 se le hizo unas mejoras. Entre ellas, estas mejoras es el rendimiento del modelo, que ya es para 48 personas. El sistema eléctrico se lo mejoró también, fue remodelado. Esto nos brinda un resultado de mayor suavidad en el viaje, pese a que este sistema de transporte no tiene mayores vibraciones. El microclima en la cabina, es decir, dentro del vehículo, también ha mejorado y la disminución del ruido. Si bien este sistema de transporte no es ni ruidoso ni tampoco genera mucha vibración, es de suma importancia para el ingeniero Anatoly Uninsky brindar el mejor confort para los pasajeros. Entonces, ahora en este sistema de transporte se cambiaron los acumuladores y se dejó un solo único acumulador de energía y este facilita los mantenimientos y reduce las interferencias electromagnéticas. Así que tenemos un vehículo sumamente bien equipado y muy mejorado de acuerdo a cómo van avanzando las tecnologías. Otra de las soluciones que nos brinda Uninsky Stream Technologies a través de la tecnología USKY es la solución a las empresas industriales y mineras. En este sentido, podemos decir que la tecnología puede ser utilizada en climas realmente fríos, en climas del Ártico. Es adecuada para organizar enlaces de transporte en áreas de difícil acceso porque el sistema de transporte puede acceder a cualquier tipo de geografía y pues los lugares donde se lleva a cabo la minería realmente son lugares recónditos y necesitan un sistema de transporte que les brinde una solución adecuada para el trabajo que vienen generando. Los centros logísticos se pueden conectar por la pronta entrega de cualquier tipo de carga. El sistema de transporte de los UCONTS, que son los sistemas de transporte de carga de mercancía, pueden llevar carga a granel, carga de piezas, carga líquida, e incluso para la carga peligrosa se puede hacer unos viajes que brindan gran confiabilidad que no hay con otro sistema de transporte. El sistema de transporte para carga de mercancías alcanzaría hasta las 100 toneladas por año y la velocidad de los vehículos sería de 150 kilómetros por hora. La vida útil de la estructura de la vía sería hasta el primer mantenimiento hasta en 50 años. Entonces estamos hablando de una solución realmente efectiva para todos estos trabajos en lugares recónditos de difícil acceso y con temperaturas extremas. Además, USKY y el Centro Tecnológico de Innovación en Sharja viene trabajando en colaboración con varias universidades y este es un tema sumamente interesante e importante porque muchas personas al conocer al ingeniero Anatoly Yuninski dicen bueno, ya está viejito y si él se muere y qué pasa, se va a quedar todo ahí y la verdad es que no es así. Él es un hombre visionario y está generando colaboración con varias universidades tanto en Bielorrusia como en el ecoparque tecnológico de Sharja. Ellos están colaborando con la empresa. Es más, el ingeniero Anatoly Yuninski ha invitado a los futuros especialistas en ingeniería, en diseño, en programación, en ciencia y en investigación para que puedan conocer las instalaciones y todo lo que tiene que ver con la tecnología USKY y ha venido creando cooperación y ofreciendo formación profesional. Entonces, ya vamos viendo que hay enlaces que nos dan la seguridad de que la tecnología va a continuar. Entre esta colaboración, pues tenemos las universidades, la Universidad Técnica Estatal de Brest, la Universidad AP de la India y todo esto se cuenta con el apoyo de Inmersal Global que es URECA Education de parte de los Emiratos Árabes Unidos como parte de todo este programa integrativo porque los Emiratos Árabes Unidos están muy interesados en que la tecnología sea conocida por cada uno de sus estudiantes. Entonces, ellos han hecho estos convenios, estas colaboraciones. Es más, hay gente de la Universidad de Sharjah que ha venido a trabajar en sus tesis, en sus monografías directamente con temas de la tecnología USKY. La tecnología ha alcanzado grandes logros. Entre ellos tenemos el ecoparque tecnológico de Bielorrusia en donde, como ustedes pueden ver aquí, se encuentran implementadas varios tipos de vías. Aquí pueden ver, aquí se han probado ya el Unilight, que es el que les mostré, que es justamente para pesca y senderismo, para kayak. Aquí también han sido certificados los 12 tipos de vehículos. Aquí se desarrollan, se crean y se hacen las mejoras continuas también. Y tenemos el ecoparque tecnológico de Sharjah, que cuenta con 28 kilómetros de área y está previsto que esto se expanda hasta 50 kilómetros. Entonces, tenemos en Bielorrusia, en el ecoparque tecnológico de Marina Gorka, el centro de producción en donde se producen cada uno de los componentes que requiere la tecnología de hilos. Aquí se trabaja con mano de obra altamente calificada y tecnología de punta. Ahí la tecnología con la que se trabaja en este centro de producción realmente la utilizan apenas tres países a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de que se trabaja con una calidad, perdón, muy elevada. Aquí está el centro de producción, los cinco tipos de vías y más de 10 tipos de vehículos. Todo esto se encuentra en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia. En los Emiratos Árabes Unidos, entramos en el año 2018, los jeques árabes conocieron la tecnología USKY justamente en Marina Gorka. Ellos alcanzaron a ver la proyección de este magnífico proyecto, la innovación que genera este sistema de transporte, y ellos se dieron cuenta de que esta sería la solución para los problemas que ellos tienen con las tormentas de arena. Ellos tienen grandes desembolsos mensuales para poder liberar las carreteras de la arena a causa de las ventiscas. La tecnología llegó a los Emiratos Árabes Unidos en el 2019 y para el 2021 ya tuvimos la primera certificación, que es la que ustedes pueden ver aquí, que levanta el ingeniero Anatoly Yuninski junto al jeque de allí. Esta certificación tiene que estar relacionada con este, que es el UNICAR Tropical. Es un vehículo que está diseñado para poder trabajar en climas altos de temperatura elevada hasta 55 grados centígrados. Y aquí fue también certificada la vía, esta que es la vía para este sistema de transporte. ¿Qué implican los certificados? En estas certificaciones se ha conseguido el certificado de gestión de calidad del ISO 9001-2015 y también un certificado de conformidad con la seguridad del sistema de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que los jeques árabes vieron el sistema de transporte, lo llevaron, lo desarrollaron, lo probaron, y ellos dan fe de que el sistema de transporte es seguro. Adicionalmente, pues, ellos también, aparte de las certificaciones que ya recibió la tecnología, ellos confirmaron la fiabilidad del sistema de transporte de hilos. Todo esto pasó en 2021. ¿Pero qué ha pasado en este 2022? La empresa fue incluida como empresa de buena fe de parte de la Cámara de Comercio de Bielorrusia, y esto habla muy bien del manejo de la empresa y el desarrollo que viene generando. También habla muy bien de quien maneja la empresa, que en este caso es el ingeniero Anatoly Juninsky. Adicionalmente, pues, la empresa también ha sido reconocida como una organización científica, y esto es gracias a que todo el cuerpo, del cuerpo de personas, de profesionales que trabajan de la mano del ingeniero Anatoly Juninsky, la mayoría de ellos tienen una inclinación científica, entonces, ellos vienen desarrollando varios logros científicos, por lo cual la empresa ha sido reconocida. Todo esto lo vamos a poder ver en la página web oficial del desarrollo tecnológico de Juninsky Stream Technologies, que es ust.inc, y al final les estaré dando los enlaces. ¿Qué implica una certificación? Una certificación implica varias cosas, entre ellas la más importante, que no consta en esta lista que está aquí, es el hecho de que no hay en el mundo otra empresa que esté desarrollando algo similar a lo que está desarrollando la tecnología USK. Entonces, no hay parámetros para las certificaciones, por tanto, la tecnología de Juninsky Stream Technologies está dejando, marcando el camino para las futuras tecnologías que se desarrollen y que tengan que ver con el segundo nivel. Entonces, esto es algo sumamente importante, ya que nosotros estamos marcando un precedente y una diferencia en todo lo que tiene que ver con los sistemas de transporte y las certificaciones y los requerimientos que se tiene que cumplir para estas certificaciones. Entonces, ¿qué es lo que se certifica? ¿Qué es lo que se analiza? ¿Lo que se prueba? ¿Y lo que se ve que esté bien desarrollado e implementado? Es la estructura de la vía, es decir, el paso elevado, el transporte, los hilos railes, a esto se refiere con el paso elevado, se certifica el UPOD, ¿qué quiere decir? Los vehículos con las ruedas de acero y todo lo que tiene que ver con el sistema de control automatizado, se certifican los soportes de anclajes combinados con las estaciones, los soportes intermedios, las estaciones de pasajeros, las estaciones de servicio que incluyen la sala de control y los talleres y basados en estas certificaciones de conformidad, USKY Transport recibió el permiso de las autoridades locales de Sharjah para ponerlo en operación de prueba. Aquí estamos viendo cómo ellos reciben estas certificaciones porque actualmente ya entramos en etapa de certificación de la vía número 4 en el ecoparque tecnológico en el Centro de Innovación de Sharjah. ¿Cómo ha sido esta certificación? Pues esta certificación viene dada por la primera etapa de toda esta certificación, de todo este listado que acabamos de ver, recién está certificada la primera etapa. TUF, SW Standard Station Certification para la certificación de la cuarta vía de pruebas. TUF es una empresa internacional privada. USKY Transport anuncia la finalización de la certificación de la primera etapa de la cuarta vía o de la vía número 4. En esta primera etapa, ¿qué es lo que se ha certificado? Se han certificado los soportes intermedios y se han certificado también la vía. Muy bien. Los hilos railes de esta cuarta vía ya han sido tendidos y ustedes pueden ver aquí cómo ya está agarrado al soporte y cómo aquí se puede ver la vía. Son 2,400 metros de vía sin cortes en medio, sin soldaduras en medio. Es una sola vía, por eso es que no hay vibraciones en esta vía. Esta vía está diseñada para soportar hasta 60 toneladas de peso, es decir, que puede llevar un UCONT, que es un vehículo de carga de mercancías de hasta 25 toneladas y un unibus también con 25 pasajeros. Ambos vehículos podrían recorrer la vía en la velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. Entonces esto es una gran, gran noticia para nosotros ya que esto nos permite ver que ya la certificación va a continuar con la segunda etapa y esto son buenas noticias realmente. ¿Qué implica esta certificación? Pues aquí se está verificando los documentos de las estructuras de los soportes intermedios, como ustedes pueden ver aquí. Estas son las estructuras de los soportes intermedios. Se realiza una inspección visual de las estructuras de los soportes y también se realiza la inspección de los documentos. Se realizan pruebas de partículas magnéticas en las estructuras de los soportes, como ustedes pueden ver aquí. Además, se verifica el apriete de los tornillos, que es algo sumamente importante para que la estructura esté fija y segura. Y además, la verificación de los certificados de calificación de los soldadores y los documentos con los requisitos técnicos para el procedimiento de soldadura. Se lleva tan en cuenta cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque un trabajo que se realiza de calidad, pues es un resultado que nos otorga de calidad también. Entonces, aquí tenemos cómo se han venido tomando registro de cada una de las verificaciones que ha realizado la certificadora. Y como final de toda esta verificación, pues es otorgado el certificado. Tube Standardization Certifications es un proveedor global líder en soluciones de calidad, seguridad y sustentabilidad. Y eso es algo sumamente importante de recalcar. Tiene operaciones en 14 países y está especializado en pruebas, inspección, auditoría, certificación y capacitación. Él está evaluando y acreditando todo lo que tiene que ver con las certificaciones aquí en el Centro de Innovación Tecnológica en Sharja. Aquí ellos son quienes emiten las certificaciones ISO 17020 y la ISO 17021 por varios organismos de acreditación nacional e internacional. Ellos brindan profesionalismo, ética, confiabilidad e independencia en la evaluación y la certificación. Entonces, así se puede ver cómo desde factores o empresas externas están dando el visto bueno y nos otorga esto la credibilidad y la confiabilidad en el sistema de transporte de hilos. Las etapas de desarrollo de la tecnología. Pues bien, en este punto hay que mencionar un poco de la historia del sistema de transporte. El ingeniero Anatoly Juninsky en el año 2014 logró que le ayuden con un espacio de terreno en Bielorrusia, en Marina York. Este espacio de terreno estaba dedicado netamente para las pruebas de tanques de guerra. Por tanto, era ya una tierra muerta. Ellos ya consideraban que ese suelo era inválido para cualquier actividad. Sin embargo, el ingeniero Anatoly Juninsky toma este espacio de suelo de 36 hectáreas y media y empieza a trabajar allí, no solamente con el desarrollo del transporte de hilos, sino también con el desarrollo del humus, que es el que ha logrado que este ecoparque tecnológico se reverdezca. Como ustedes vieron en las fotos que les mostré, pues realmente el parque tecnológico de Bielorrusia es un paraíso verde. Y esto es gracias a los desarrollos que ha entregado el ingeniero Anatoly Juninsky. En ese año se estableció 15 etapas de desarrollo para la tecnología. Y durante estos 15 años de, perdón, durante estas 15 etapas de desarrollo, pues se ha venido obteniendo grandes logros a lo largo del tiempo. Hay logros de mes a mes, de año a año, y pues a través de la línea del tiempo, en la página oficial de Juninsky Stream Technologies, ustedes van a poder encontrar desde el primer vehículo creado, la primera patente registrada y las primeras certificaciones obtenidas, hasta las que actualmente ya obtiene la empresa, que ya son varias. Hay más de 200 patentes que ha registrado ya la empresa y tiene certificaciones en sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión medioambiental y sistemas de seguridad y salud ocupacional. Todo esto nos habla del trabajo armonioso que está realizando el ingeniero Anatoly Juninsky a lo largo de este tiempo, que es el desarrollo avanzando de mano con la tecnología, el hombre y el ecosistema. Trabajando todo de una manera armoniosa y generando no el desgaste que venimos generando durante los últimos 50, 60 años, sino por el contrario, generando una recuperación del ecosistema. Esto podemos verlo en cada uno de los desarrollos tecnológicos que viene realizando el ingeniero Anatoly Juninsky. Actualmente nos encontramos en la etapa 14.3. Pasamos del año anterior apenas a la etapa 14.3 y pues durante esta etapa está previsto que ya se certifique la vía número 4 en los Emiratos Árabes Unidos en Sharjah. Y directamente de la 14.3 pasaríamos a la etapa número 15, que ya sería la finalización del desarrollo tecnológico. Muy bien, la tecnología es reconocida por varios medios de comunicación a nivel mundial. Aquí yo les coloco una pequeña muestra de lo que los medios de comunicación han dicho de esta innovadora tecnología. Tenemos medios de comunicación de prensa escrita como la revista Forbes, que realizó una entrevista a la directora, CEO general de Juninsky Stream Technologies acerca de todo lo que tiene que ver con el transporte. También tenemos la presentación de una revista científica en donde puso como portada el sistema de transporte de hilos y pues también hablan de este sistema innovador de transporte. El ingeniero Oleg ha sido invitado a dos radios en Dubái para dar a conocer todo acerca de este innovador transporte. Igualmente allí en Sharjah y también la televisión árabe Sharjah TV estuvo visitando el Centro Tecnológico de Innovación en Sharjah para también hacer su corte periodístico y dar a conocer a su pueblo, a su ciudadanía acerca de esta magnífica tecnología. Si ustedes quieren conocer un poco más acerca de todo lo que tiene que ver con la tecnología y con los medios de comunicación, qué es lo que han dicho prensa visual como la CNN han venido a visitar prensa de Corea, de Francia, de Rusia, de varias regiones del mundo, de África, ustedes pueden escanear este código QR y les va a redireccionar directamente donde se encuentran cada uno de estos cortes periodísticos, los que se pueden colocar en la página. Muy bien, vamos a continuar. El ingeniero Anatoly Juninsky nos deja muchos pensamientos, muchas cosas en que pensar. Una de ellas es que las estadísticas catastróficas por muertes en accidentes de tránsito tienen efectos desastrosos en el medio ambiente, genera una movilidad muy limitada y esto hace que haya mucha desigualdad entre la población, que es imposible para vivir una vida urbana cómoda y estas estadísticas continúan escalando, o sea, cada año van en aumento y hacen que la vida humana sea una pesadilla de vivirla, sobre todo cuando uno tiene que movilizarse. En este punto, pues a mí me gustaría mencionar que aquí en el Ecuador, en la ciudad de Quito, hace más o menos unos dos o tres años, uno necesitaba más o menos una hora para salir de un punto a otro, dirigirse a su trabajo, por ejemplo. Una hora, hora y media y las horas pico empezaban más o menos desde las seis de la mañana y terminaban más o menos entre las ocho y media de la mañana y en la tarde empezaban como a las cuatro y media, cinco de la tarde y terminaban como a las ocho de la noche. Actualmente, las horas pico han retrocedido en el tiempo y ahora la hora pico empieza desde las cinco, cinco y cuarto de la mañana y termina hasta las nueve de la mañana y por la tarde, desde las tres, tres y media de la tarde, ya se encuentra con gestiones en todo lado de la ciudad y pues esto se extiende también hasta las ocho y media, nueve de la noche. Entonces, realmente estamos viendo que la vida humana moderna sí se convierte en una pesadilla en cuanto al sistema de movilidad. Y pareciera, para el común social, para quienes no conocen esta tecnología, nosotros pensamos que no hay solución. Ya uno va en los buses y piensa ya con esto no se puede, uno tiene que hacerse a la idea de que tiene que viajar. Pero realmente al conocer el sistema de transporte de la tecnología USKY, podemos darnos cuenta que esta tecnología es la salida para cada uno de estos problemas y nos va a brindar una vida mucho más cómoda y una tranquilidad de saber que tenemos una forma de llegar a nuestros lugares de trabajo o a nuestros hogares o a nuestras instituciones educativas de una forma mucho más rápida y segura. Entonces, para quienes quieren conocer acerca de las páginas web y quieren investigar un poco más acerca de esta magnífica tecnología, pues les presento los lugares oficiales para que puedan obtener la información de fuentes fidedignas. Y aquí está la página del ingeniero Anatoly Juninsky. Si ustedes la quieren visitar, el ingeniero Anatoly Juninsky tiene una biografía que le deja, por lo menos a mí, me dejó muy sorprendida. Es una mente brillante realmente. Ya ha sido, la vida de él ha sido usada ya para tres películas. Así que les invito, si ustedes pueden, investiguen acerca de la vida y la biografía del ingeniero Anatoly Juninsky. Aquí les presento la página web de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología de transporte de hilos, la página UST.INC. Ustedes pueden aquí encontrar los ecoparques tecnológicos, los logros alcanzados por la empresa, las patentes, las certificaciones, los vehículos que ya están desarrollados y certificados, los proyectos que tiene a futuro, todo lo que ha desarrollado en ámbitos científicos, todo eso ustedes van a encontrar en la página oficial de la tecnología UST. Y tenemos la página oficial de este otro maravilloso proyecto del ingeniero Anatoly Juninsky. Este es un proyecto ya mucho más ambicioso. Este proyecto está relacionado con sacar la industria al espacio exterior. Y pues esta es la página juninsky.space. Ahora les invito a unirse a nuestras redes sociales. Skyward Community está muy activo en todas las comunidades. Entonces les invito a que ustedes puedan ser parte de estas comunidades y enterarse de Fuentes Fidedignas cómo viene avanzando el proyecto, los logros que viene alcanzando a través del tiempo. ¿Qué van a encontrar en nuestras comunidades? Pues nosotros les vamos a invitar allí a clases magistrales regulares y transmisiones directas, eventos regionales, offline y online, y trabajo en grupos cerrados para lograr resultados en cuanto a los mentores. Estamos en Telegram, nuestro canal de Telegram en español ya cuenta con más de 800 participantes. Este canal prácticamente es nuevo porque la tecnología a nivel de Latinoamérica también es nueva, apenas tiene dos años y el Telegram lo crearon el año anterior apenas. Les invito a que puedan unirse al Telegram a través de este código QR o también copiando la dirección que está aquí al pie de su pantalla. Pueden formar parte de nuestra comunidad, hacer las preguntas que ustedes tengan en mente y también pueden participar en cada uno de los eventos que nosotros vamos generando como este webinar de los días martes dos veces al mes saltando una semana. Tenemos nuestra comunidad en Instagram. Nuestra comunidad en Instagram es prácticamente nueva, se la creó en noviembre del año anterior, me parece en octubre o noviembre del año anterior. Ya somos más de 300 participantes aquí, tuvimos ya nuestro primer live el sábado anterior. Es una maravilla el Instagram, nos permite subir videos, información, las emociones de la gente, así que yo les invito a que ustedes puedan sumarse a nuestra comunidad en Instagram en español porque también tenemos en otros idiomas. Pueden escanear este código QR y unirse también a esta comunidad. Claro, obviamente yo soy parte de ambas hasta ahora. También estamos en YouTube. Cada semana se suben nuevos videos, tanto de los webinars como el que estoy presentando en este momento, como el que presenta nuestro socio Jano Reyes, por ejemplo, también acerca de cómo trabajar con el plan de marketing, como presenta nuestro socio Elmer Herrera también los días miércoles, como presenta nuestra socia Ana Doros que está aquí, que también tiene que ver con la tecnología. Van a encontrar las noticias, los resúmenes de todo lo que ha acontecido, a veces cada 15 días nos suben un video de resumen de noticias y pues lo más importante, ustedes van a encontrar aquí en nuestra página de YouTube videos y entrevistas que nos ha otorgado el ingeniero Anatoly Juninsky y a todos traducidos al español y es importante esto porque ustedes al conocer la forma en la que él trabaja, la forma en la que él piensa, se van a dar cuenta de que estamos en el mejor proyecto. Muy bien. Al escanear este código QR o copiar o buscarnos en YouTube como Skyward Community en español, van a encontrar nuestra página que tiene el logotipo con la bandera de España para que sepan que es de español y pues ahí van a poder encontrar toda esta información también sumamente relevante, hay información desde el año de la pera, así que yo les invito a que ustedes la puedan visitar si es que tienen un día de ocio. y todos queremos hacer regalos que sean sumamente importantes y que generen un recuerdo en las personas que amamos o las personas que reciben este regalo. Estamos viviendo cambios constantes y estos últimos años realmente desde el 2019 para acá adelante han sido unos años que nos han brindado unos cambios realmente drásticos de alguna manera y en medio de estos tiempos de cambio constante es muy interesante tener una mentalidad de dejar un legado que sea mucho más que un recuerdo, no solamente un regalo que le haga recordar a esa persona a quienes fuimos sino que sea también un beneficio para quien lo recibe. Si ustedes están buscando un regalo que perdura para toda la vida yo les invito a que ustedes puedan regalar participaciones de la tecnología del futuro. Regalen participaciones de la tecnología de hilos esto es algo que no solamente van a recibirlo y les va a brindar beneficio a quien ustedes lo regalen sino que también ellos lo van a poder pasar a sus futuras generaciones. Y bien, ya para ir terminando y si es que alguien tiene alguna pregunta por favor me la puede poner en el chat con mucho gusto vamos a informar de lo que ustedes tengan preguntas acerca de la tecnología que es lo que hemos hablado hoy la próxima entrega de información acerca de la tecnología de transporte desde aquí desde Ecuador con mi persona Karina Ati será el 14 de febrero del 2023 a las 7 de la noche les invito a que cada uno de ustedes me pueda acompañar y que puedan invitar también a las personas que tengan interés en todo este desarrollo de tecnologías innovadoras para que ellos puedan conocer esta oportunidad que tenemos actualmente de apoyar este sistema de transporte así que inviten a todos sus familiares amigos y conocidos a nuestras presentaciones el día jueves también tenemos presentación acerca del proyecto y los beneficios que nos otorga al mismo horario 19 horas y pues vamos a estar también compartiendo el enlace del Zoom para que ustedes puedan acompañarnos el día jueves y yo les agradezco infinitamente por su atención voy a revisar el chat si es que alguien tiene preguntas por favor con mucho gusto les voy a ir respondiendo dice David Contreras David que tal buenas noches bendiciones dice saludos desde Monterrey México voy apenas ingresando que pena David ya estamos terminando pero no hay ningún inconveniente a la persona que le invitó o que le pasó el enlace o de donde usted lo haya copiado pues también tenemos la grabación que se sube al YouTube y usted la puede encontrar en nuestra página de YouTube en español allí están todos los webinars entonces no hay ningún problema muchas gracias David comentenme por favor qué les ha parecido esta presentación les ha gustado les parece que es fácil soñar que esta tecnología llegue a nuestro país creen que será dentro de muchos años creen que será dentro de poco cuál es la perspectiva que a ustedes les muestra esta innovadora tecnología de transporte que no viene a eliminar el sistema de transporte convencional sino que viene a brindarnos soluciones a nosotros como usuarios no es que el sistema de transporte convencional se va a perder sino que ahora vamos a tener una nueva opción para poder transportarnos muy bien dice David para cuando empieza a operar Skyway hay varios contratos que ya están en etapas de implementación David estos contratos están siendo ejecutados en los Emiratos Árabes en Asia y Euroasia no tenemos mayores datos de los proyectos son cuatro proyectos que ya se están implementando estos proyectos tienen contratos de confidencialidad entonces cuando las empresas o los clientes que contrataron los servicios liberen la información nosotros también vamos a poder tener la libertad de brindar la información está en Asia Euroasia y los Emiratos Árabes Unidos de los Emiratos Árabes Unidos y puedo decir que hay una el proyecto de allí es una vía de 15 kilómetros está en Dubái es la única la única el único proyecto del cual podemos dar información que ha sido liberada de parte del cliente entonces por cuestiones de contratos de confidencialidad no podemos dar mayor información pero sí podemos dar a conocer que hay estos cuatro proyectos que ya están en marcha y pues les invito en los canales de oficiales y también a sus asesores ustedes pueden solicitar la información del último resumen que nos entregó el ingeniero Anatoly Yuninski de todo el trabajo del dos mil veintidós hay magníficas noticias como por ejemplo el contrato con El Salvador con el presidente Bukele para realizar una implementación de un proyecto específico allí muy bien entonces si no hay más preguntas sí exactamente en El Salvador David justamente en El Salvador está este este contrato ya firmado no sabemos cuándo se empiece a trabajar pero ya está adelantado todo lo que tiene que ver con el papeleo muy bien entonces si no tienen más preguntas yo les agradezco mucho por su atención les agradezco mucho por su tiempo les invito a que puedan también ustedes compartir esta información con las personas que están a su alrededor ya que esta tecnología está ya en el presente aunque parece del futuro ya está en el presente y pues está cambiando y transformando el sistema de transporte convencional y pues también puede transformar nuestras vidas así que yo les invito a que ustedes sean parte activa de Skyward Community y que también inviten a sus amigos y conocidos a que se beneficien de esta maravillosa tecnología innovadora de mi parte les agradezco mucho ha sido un gusto estar con ustedes si David 15 kilómetros en Duay ha sido un gusto estar con ustedes les agradezco mucho por su tiempo que Dios les bendiga quienes nos puedan acompañar el día jueves pues les esperamos en la sala 7 de la noche con nuestra socia Cecilia Aguirre y pues nos vemos allí muchas gracias y bendiciones hasta luego Chau